Bueno, bienvenidos a Acuario Spoke. Hoy vamos a hablar de el desove y la recolección de huevos. Nosotros sabemos que los goldfish desovan a primera luz del día. Van a darnos señales las tardes anteriores y apenas con las primeras luces del día empiezan a desovar. Y desovan más o menos hasta las 10 de la mañana. A veces desovan en dos días seguidos. Entonces nosotros vamos chequeando. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a acercar al estanque, a cualquier estanque que tengamos, y vamos a ver que se están comiendo las plantas. Lo van a ver entre las plantas todo. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Agarramos una planta, una porra, lo que fuere, y buscamos los huevos. Los van a ver. Bueno, acá no, les voy a dejar después imágenes de porras con huevo. Van a ver que tiene huevo la porra, y automáticamente lo vamos a pasar a lo que hablamos antes, a nuestra orilla que va a tener verdín. Y ahí van a nacer. Todo lo que tengamos con huevos, lo vamos a ir pasando. Y los vamos a dejar nacer ahí. Acá una pequeña aceleración. Yo esto ya lo tengo preparado, lo único que uso es un termómetro. Yo esto ya lo preparé, como les dije, desde antes, capaz que pasó un mes, y esto está así. Yo voy chequeando. Si la temperatura es adecuada para que nazcan, esto supuestamente tiene que tener, yo lo hago en un recipiente que en total acumula mínimo 300 litros, ¿no? Pero si nosotros vemos que durante la noche la temperatura va a bajar de los 18 grados, el agua, la temperatura del agua va a bajar de los 18 grados, lo llevamos adentro y lo ponemos en un lugar caliente de la casa o con un calentador a 22 grados. Entonces, entre 22 y 24 grados, los huevos van a oclosionar en las 48 y 72 horas. Entonces, repasemos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Llegamos y todos nuestros peces van a estar entre las plantas tratando de comer todo. Ahí, los sacamos del estanque, lo que hicimos, y lo pasamos a nuestra orilla artificial que hicimos. Que acá, recordemos, se formó verdín, se generaron piojos de agua, larvas de mosquitos, etc. Y si no, los llevamos al interior, y con un aireador, en un tacho de estos, yo he hecho en hacer un tacho de estos, en este mismo tacho he hecho en hacer más de 100 alevines o 200. También puede ser en un acuario. Esto tiene 20, 25 centímetros de agua. Lo lleno un poquito más de agua, o esta misma agua. Lo pongo así, le pongo un aireador, pero que apenas mueva el agua, y lo dejo ahí. Controlo la temperatura, y los alevines van a nacer. Bueno, espero haberme explicado bien. Si no me preguntan, denle like, suscríbanse, y ya en el próximo video vamos a ver el nacimiento de los alevines. Y lamentablemente no lo puedo hacer, perdí mucho contenido, pero algunas imágenes me quedan. Así que bueno, espero que se haya entendido. Se entiende mejor si se ven los videos anteriores. Así que bueno, hasta el próximo video donde vamos a ver el nacimiento de los alevines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!